¡Hola, hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Lalo y esta es la continuación de la Massacration! Ok... Con... El Batman! ¡Oh sí! ¡El Batman! ¡Demonios! ¡Holy carajo! Creo que nunca me había estresado tanto... Bueno, sí, sí me había estresado algunas veces, sí... Pero... Eh, como que uno está ya acostumbrado al estrés... Entonces... Estas cosas no son nada... Nada, nada, nada... Es prueba y error como todos los juegos... Entonces... ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Demonios! ¿Por qué masterizar el brinco? ¡Ah! Bueno, ok... Creo que no puedo subir por ahí... Así que no hagas el shortcut... Ok... Ni siquiera estoy viendo la fucking máquina y ya me están pegando... ¡Ah! ¡Eso es trampa, señor! ¡Ah! 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 ¡Adiós! Tan acostumbrado a morir... Nada más no me vayan a decir en los comentarios de ¡Ay, tú eres muy malo para jugar y jugar! ¿No debes hacer este kill? ¡Claro que sí! Yo no puedo hacer este kill porque yo nunca le dije que era un speedrun o algo así esta madre fue para recordar mi infancia hace muchísimo tiempo que no... muchísimo que no lo crean tengo 20 años y tuve un mes cuando tenía que unos 8 no, tuve unos 7 años más o menos entonces hace muchísimo tiempo que no esta cosa hace 13 años exactamente ¡13 de la suerte! Adoro el soundtrack eso sí, aunque esté muy estresante esta cosa no se hace aburrida por el soundtrack ni por el gameplay tan 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 ¡Corre! ¡Crimonios! ¡Ah! ¡Me olvidás con mi puño! ¡Sí! ¡Ah! ¡Respawne! ¡Nail! ¡Ah, sí! ¡No entran tu rango de respawne! ¿Verdad, maldito? ¡Ah! Tienen que masterizar el maldito brinco Porque si no masterizan el brinco En este juego, créanme que Oh, Dios mío, esto es muy, muy, muy Estresante, chico Saludos a todos los cubanos Que ven este let's play Oh, tengo muchas Mis maestras son cubanas Bueno, en la universidad tengo dos Maestras de inteligencia artificiales Y son cubanas, chico Y a veces ya se les da lo cubano Ya tú sabes Está bien genial Si ustedes tienen maestros cubanos, cuídennos, compadres Hay muy poquitos Son bien geniales También el profesor que me da Teoría de la lógica 2 Que es un microcontrolador También es cubano Ah, motherfucker ¿Te puedo hacer muy para atrás? Holy shit, ¿dónde te fuiste? Teletransportación Llegó Goku y se lo llevó Y dijo, maldito No, el estrés es tanto, Lalo Oh, recuerdo a este jefe Como lo odio Fuck Subete, subete ahí Subete, subete No, 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 ni madres No Monios Lo bueno es que cuando enfrentas a los jefes No 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 Era el último video que me quedaba No No Dios Dios No Ok ¿Saben qué es lo bueno de esto? Que El último video que me quedaba No 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 Quieres estar así No sé Que se te noten los ¿Quieres marcarte? Tienes que ser muy constante Oh, sí Oh, sí De nada sirve que corras dos semanas Y de repente te devueva Y dejes un mes No, no sirve así Ah, demonios Te odio cosas de Mega Man Ah Cosas complejitas Qué bueno que no hizo respawn Barney O sea, se llama Oh, Dios Creo que debería ser un LP No de Batman Sino de El tercer mundo de Batman El nivel 3 El piso 3 Sí, debería titularlo así El nivel 3 El piso 3 LP de Batman Capítulo 5 La luz es 13 Con las turbinas de nuevo Capítulo 11 Le dan en la madre de nuevo El jefe es muy Andaya Cosas así De hecho, se podría ser un LP de este punto Nada más De este nivel ¿Y qué pensan los programadores? Digo Estas cosas Creo que en realidad Fueron concebidas para adultos Estas cosas no son para niños Ay, si lo es Que no jodan ¿Qué clase de niños son? Shit ¿Qué pensaban hacer con ellos? Adiós Adiós Ahí voy Oh, sí Sí Lo logré con Dos barritas Ah, les decía Mi profesor de Ah, de mother of crap Todavía ni siquiera Ah, demonios Pero es que shit Es el Barney Troller, man O sea Llego aquí Y ya no está No, fuck you, man I'm fucking you forever Holy crap, dude Demonios Bueno, ya llegué Les digo Creo que me tengo que subir Aquí arriba Ah ¿Qué pedo? No Agandallarlo con boomerangs Sí 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 Aquí no hay estrategia, señores Bienvenido, Batman ¿Por qué no vienes a ver mi última obra de arte? ¿Por qué es tan serio, mother fucker? Ok Eh, creo que le dejaré este aquí Sí, creo que fue muy corto este Bueno, este capítulo Pero les había dicho en el otro capítulo Que era como una extensión Ok, ¿saben qué? No, lo que puedo hacer en 15 minutos Y hasta ahí le dejo, ¿va? Vamos a ver qué tal está este nivel Porque Se los juro Yo en mi infancia nunca pasé este maldito juego Creo que me quedé hasta El guasón Hasta el Joker ¿Y por qué el guasón? ¿No le pudieron haber puesto bufón? ¿Por qué guasón? ¿El guasón? El guasón Bueno, me quedé hasta el guasón en El guasón El Joker Me quedé hasta el Joker cuando estaba en infancia Eh Me acuerdo que era muy grande Jean Y me acuerdo que No, no lloré Pero me estresé bastante cuando El Joker Y ahí estoy lo deje ¿Por qué este juego es de una sentada, señores? Yo pasaba horas Tratando de llegar a los niveles Estos Y me acuerdo que llegaba el Joker Y ya hasta ahí Vale madres Ya no me acuerdo de nada Como que mi subconsciente Me hizo el favor de olvidarme De todo este horrible juego Creo que este es el nivel de Joker No es cierto No, el Joker es todavía más Pero bueno Les digo, lo que puedo hacer en 15 minutos Si a través de la tele Le deco Si lo paso Es que mejor no Ah, demonios ¡Holy crap! Man Son muy gandarias Son como Las madres de todos los plays Las Pulguías Que salen en Castlevania ¿Qué vas a seguir a donde sea? A ver, asalto, asalto a la mina, pego este tipo, me refugio, me refugio, refugio ¡Oh, Dios! ¡Oh, sí! ¡Eso estuvo genial! ¡Muera, soldado! ¡I'm a school! ¡I'm a ninja mío! ¡Oh, es que me gustan plataformas! ¡Ah, como adoro los plataformas! Son únicos los plataformas De hecho, en mi infancia jugué muchísimo plataformas Qué feliz era el niño, ¿no? Hay muchos niños que ni siquiera tienen mes Yo los invitaba a jugar Los invitaba a jugar para que se pasaran un buen rato ahí conmigo Porque, créanme o no, antes esta cosa era más como familiar Ahorita ya no tanto, ya vale madres Familiar No es muy difícil sentarte con tu hermano a jugar un juego Porque, o es single player, o la madre esa es un shooter O es Gears of War, no sé Y aunque sean single players como este ¡Ah, mother God! ¡Qué shit! ¡Ah! Lo bueno es que me mataron en el nivel 2 ¡Ah, qué bueno es este juego! Juegos que te regresarían hasta el principio Pero bueno, gracias programadores ¡Muchas gracias! ¿Qué te estás diciendo? ¡Ah, sí! Es muy difícil ya sentarse uno a jugar un videojuego Con tu familia, con tu hermano, con alguien Porque, les digo, a pesar de que esta madre no es un multiplayer De ayer Es un equipo de ayer A ver, no recuerdo Que, ah Nos juntábamos a concurrir con este juego Yo me acuerdo muy bien Y desde pequeño me he escuchado porque, bueno A ver, le tocaba de a... Típico de a... De a vida, ¿no? De a... Continua, yo qué sé Yo fui la de continua Esta madre está ahí Pero si era bastante... Era bastante regular esto de... Bueno... 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 Y ya no... Ya no se da tanto Será porque ya me... Ya me hice bien, pero... Quién sabe... No, no, no creo... Les digo... Porque tengo amigos que juegan Years of War Pero yo no tengo... 360... Yo tenía un 360 Lo vendí por Wii... Bueno, no lo vendimos Para mí... Era mi hermano Eh... Y ya nadie hace caso al Wii tampoco Es como... Lo jugamos según... Lo jugamos para jugar... Los del Wii es lo que... Queríamos... Ustedes saben... Hay que ser íntegros... Hay que escurre todo... No hay quienes... Este... Se casen con una... Con suave... Ay no... Yo nada más Xbox... Ay no... Yo nada más Matrix... Oh... ¿Cómo que nada más? Hay un shit de control... Hay un shit de probos... Hay un shit de probos... Hay muchas posibilidades... Ah... Shit... Creo que no le... Ok... Tiene que tener que saltar... Ah... Sí... Ah... Y luego corre... Ah... ¡Qué demonios! ¡Ah! ¡Cosa de Mega Man! Pero bueno... Eh... Eh... Ellos... Eh... Se reúnen... Los chavos estos... Que... Que están conmigo... Que... Tienen... Pero se han disputado... Para jugar Gears... Y afortunadamente... A jugaran... Unos vagos... Eso sí... Unos vaguillos... Pero... A mí no se me da mucho... Ese tipo de juego... No me da mucho... No me da mucho... Ustedes dirán que porque... Porque no me gusta... Eh... Perder... Otro tipo de... Juego... Otro tipo de... Juegos... Juegos... Yo no especifico de juegos... Pero... Juegos... Eh... Yo juego... Hawn... Hawn... Y... League of Legends... Llegué a jugar una temporada... Ya no he jugado League of Legends... Ya no sé... Muchísimos... Subtakes... Que desde hace como... Tres meses o dos... Y ya no he jugado... Unos... Esa cosa es... Es... Una perdición... Es como... Algunos... Este... Algunos podrían... Yo... Yo me atrevería a comprar algo... Algo así... Como... Wow... Esa madre... Es... Altamente activa... Te quita mucho tiempo... Este... Y... Genial... Si pueden checarlo... O si ya lo checaron... Pueden decir... Sigan... League of Legends... A su... O pueden decir... O también... O pueden decir... Hola... Usted es loco... Como te atreves de comparar... Wow... Esa madre... Los tiempos... No sé si no lo podían... Ok... Stage... 3... 4... Headset... Yo quiero... Yo quiero... Ah... Demones... Ah... Está ahí... El exit... Ah... Va a entrar a trollarme... Holy crap... Ya tenemos que estar aquí... Holy shit... ¡Ven! Arrgh... Ok... Take one... Oh... Hey... Oh... Holy... Damn... Yes, man... Damn... Damn... Así que... Si ustedes se sienten... Así como... Ganan de experimentar otra vez... Ese sentimiento de jugar... Con estas cosas viejas... Y tienen una consola ahí... Que ya ni le hacen caso... Tenen una oportunidad... Tenen una oportunidad... Tenen una oportunidad... A sus juegos niñitos... Para revivir tiempo... Y a su tiempo... Tienen de hacer cosas... Y a su vez... Para ver que se va a sentir... Van a ver qué se va a sentir... Pinchido... Van a jugar de la un... A este examen... De nuevo... Esto está bien genial... Oh... Oh... Si... Baby... Oh... Si... Baby... Pégame... Pégame... Te pegaré también... ¡Ah! ¡No! ¡No! Ok, dicho y hecho son 15 minutos con 19 minutos Mi nombre es Calo y yo les despido Nos vemos luego hasta la próxima cámara Nos vemos, cuídense, arriveder Shishayonara Shashio Nara Nara Oh si Si antes de que te stand by Mucho trabajo Si mucho trabajo Nos vemos chavos Bye